Hola, bienvenidos a Fact Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre un arte cuyo soporte es la vida misma y su propuesta es tan amplia como ella. Y Kebana significa flor viviente y es el arte de crear arreglos florales que vayan en armonía con su entorno o que tengan una propuesta artística, como si se tratara de una instalación. Por eso mismo, en algunas partes de Japón, muy pocas, se le conoce como Kado, el camino de las flores. El Ikebana tiene sus primeros antecedentes en el budismo, el cual llegó a Japón en el siglo VI y traería la tradición china de ofrecer flores a los mudas. Estas ofrendas eran básicamente un montón de flores apiladas, lo que el monje Onuno Imoko encontró bastante irrespetuoso para hacer el regalo a un hombre sabio, por lo que decidió que todas las ofrendas del templo tendrían que ser presentadas con flores que vieran hacia el cielo. Esto provocó que se crearan arreglos florales más pensados, eso sí, sin crear alguna técnica o disciplina definida para presentarlos. No habría un cambio o un interés real en el arreglo con flores hasta el siglo XIV, un momento de enorme crecimiento cultural en Japón, donde se traería uno de los elementos de arquitectura japonesa más elementales, el Tokonoma. El Tokonoma es un pequeño espacio a las entradas de los hogares donde se pueden colocar altares, ya sea a una deidad o algún antepasado, pero eso sí, uno de los elementos que por lo regular vemos en estos altares es un arreglo floral. Poco a poco se fue desarrollando un interés por crear arreglos florales más complejos y estéticos, llegando a tal punto que para el siglo XV se empezaron a realizar concursos de estos. Para el siglo XVI ya se le reconocía como arte al arreglo floral, y se le comenzó a llamar Ikebana, abriéndose varias escuelas que buscaban a través de las ideas budistas de la iluminación y la armonía, crear los mejores arreglos florales. Una de las herramientas principales era el Kenzan, esta palabra significa montaña de espadas, y es un pequeño disco de plomo con cuchillas que era colocado bajo espejos de agua para posteriormente clavar las flores en él y pareciera que éstas siguían siendo plantadas. Poco a poco se fueron agregando más elementos, como ramas, frutas e incluso rocas, lo cual abría a un sinfín de posibilidades al Ikebana, y esto mismo provocó que se fuera dividiendo en otras escuelas, como Ikebana tradicional e Ikebana libre. Actualmente en Japón se le considera un entretenimiento para las personas mayores, ya que requiere mucha paciencia, no se necesita implementar mucha fuerza, y con el uso de esponjas para flores ya es más fácil colocarlas. En Occidente no ha habido una gran promoción de este arte, pero se ha visto que ha entrado en el gusto de las clases altas europeas, que encuentran bastante entretenido hacer arreglos florales al estilo de Ikebana. Como pueden ver, el Ikebana es un arte en forma, permite mostrar lo que uno siente y piensa sobre su ambiente, colocando las flores y otros elementos de manera precisa para darle más vida al lugar. Esto es todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya sabéis esos datos, tienes otros que aportar, tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fak Japan. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. 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 Matane.